Y yo que hasta hoy solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de tus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que ven Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada la quiero a morir Y ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me cosí unas alas y me ayuda a subir Y a toda prisa, y a toda prisa la quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida y cada sed Conoce bien cada guerra De la vida y del amor también Me dibuja en paisa y me lo hace vivir Y en un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Con un hilo de seda que no puedo soltar, no quiero soltar, no puedo soltar La quiero a morir Y cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar Dos espejos de agua se enreda al cristal, la quiero a morir Y solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar Ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida y cada sed Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también ¡Eh, eh, 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 eh! Y yo que hasta hoy solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de tus sueños de amor La quiero a morir Y es que podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir